No, yo vamos a ver, yo respeto las decisiones personales, lo que de luego es que no comparto ni los métodos, ni de luego comparto que se vaya a tratar de extorsionar a ningún gobierno. Yo soy libre de hacer lo que estime conveniente, ya digo, este gobierno desde el minuto cero, el decreto de la emergencia habitacional para las viviendas, la emergencia energética, la emergencia que tenemos con los niños y niñas, los menores no acompañados, la emergencia hídrica. Nosotros hemos llegado y nos hemos encontrado con una situación totalmente, vamos a llamarlo, a utilizar un calificativo moderado, o sea, totalmente caótica. Entonces, estamos tratando de mejorar las cosas y estamos tratando de poner solución. De ahí la decretación de esas emergencias, de ahí lo del alquiler de vivienda, de ahí el alquiler vacacional, de ahí la conferencia de presidentes, porque es evidente que después de la pandemia se tenía que haber hecho una tarea que no se hizo y que ahora toca hacerla. No pasa nada, para eso estamos, para gobernar. Y lo vamos a hacer con diálogo. Ahora, sin haber presentado un documento, sin haber tenido una reunión, sin haber dialogado, ponerte en huelga de hambre, porque sí, yo con sinceridad no va a modificar la conducta del gobierno. El gobierno se sentará, como hemos hecho siempre, a dialogar, a hablar y a trabajar con quienes lo quieran hacer en tono propositivo y, desde luego, siempre con documentos sobre la mesa.